Yo jamás olvidaré lo que tú dijiste ayer Yo sueño con encontrarte y no quiero despertarme Te siento como un huracán, en ti no dejo de pensar Tus palabras me hacen bien, yo te escucho y pierdo el creer Ya no hay nadie que nos pare, ahora que lo empezaste Aunque lejos mío estés, tu amor en mi cuerpo laté Ya no hay nadie que nos pare, ahora que lo empezaste Aunque lejos mío estés, tu amor en mi cuerpo laté Nadie nos pare Tal vez algún día serás para mí Tú y yo sin miedo al fin Si quieres que me acerques solo sueñame Y a tu lado yo estaré Ya no hay nadie que nos pare, ahora que me acerques solo sueñame Ahora que lo empezaste Aunque lejos mío estés Tu amor y mi cuerpo late Ya no hay nadie que nos pare Ahora que lo empezaste Aunque lejos mío estés Tu amor y mi cuerpo late Ya no hay nadie que nos pare Ahora que lo empezaste ¡Gracias!